¡Eso! ¡Rainbow! ¡Rainbow! Bienvenidos, Nash Labogar y su esposo David Mahler. Ahorita te dije... Müller. ¿Te acuerdas tú? En Argentina no sé, pero aquí había un compuesto vegetal de la señora Müller que se lo daban a los niños para fortalecer... Era como un fortimal, pero de su época. O el fortimal era de la mía. Exacto. Y el del de bacalao, ¿no te acuerdas del bacalao también? Y la emulsión de Scott. Emulsión de Scott y todo eso. Bueno, una cosa así. Bueno, me subiste el prestigio. Bienvenidos y ahora con el proyecto propio de ustedes, pero de la A a la Z, productores, directores, actores. Es una aventura... Es una aventura. Que por fin ustedes llevan a cabo porque llevan muchos años soñando con eso. Yo sé que lo llevan. Que lo sabes porque hemos venido en repetidas ocasiones a lo largo de estos tres años a compartir con ustedes este sueño en proceso. Y ya por fin... Hablemos de la historia. Sé que está basada en un libro de Pedro Cabilla. Sí. Así es. Está basada en una novela de Pedro Cabilla que se titula Igual Rainbow. Y es básicamente la historia de un niño que está en la búsqueda de su historia. Y entre esas cosas, quién fue su padre, que nunca conoció. Y nos vamos dando cuenta que los peligros que acechaban a su padre en el pasado siguen muy presentes, por ahí de otra manera, pero siguen presentes en el día a día de él. Sí. Entonces es una... Nada, es un abanico. Pasamos por un abanico de emociones acompañando a este niño pequeño en su historia. Vamos a ver si vemos algunas imágenes del tráiler de la película para ver a ese niño que me dicen que la verdad es que te emociona. Un espectáculo. La historia está contada desde el punto de vista de él, porque cuando uno ve el tráiler ve mucho como de realismo mágico. Así es. ¿Tiene audio? Perdón. Oye, vamos a ver. No, mamá, mamá y mamá. ¿Y tu papá? ¿Y tu papá? ¿Y tu papá? Sí. ¿Qué duro? ¿Te sobra? ¡Basura! ¿Cómo te voy a cuento? ¡Vete! ¿Dónde tú estás? Tú solo me preocupa que la venga aquí, con todo el peligro que hay allá afuera. No importa cuánto sentías en el pasado, siempre vuelve a ser lindo. Pero hay que seguir adelante, Marcelo. Un arco iris. Un arco iris precioso. Rainbow, tal y como lo escuchamos, no como se escribe en inglés. Así es. Novela de Pedro Cabilla, que fue colaborador de esta noche a María Estela. Al principio, un beso a Pedro, por si acaso nos está escuchando. Y excelente escritor. Excelente escritor y articulista. Que dicho sea de paso, en la novela, está pasando algo inverso a lo que normalmente pasa cuando una película es inspirada en una novela, que siempre ya el libro está en circulación. En este caso es al revés. El libro va a salir en circulación en el marco del estreno de la peli. ¡Ah, mira qué bien! Él lo reservó con mucha paciencia y mucho amor para hacernos ese gesto hermoso. ¡Qué bonito! Estás ahí en esa película y totalmente irreconocible. Bueno, quizás por el cabello no se percibe bien el rostro, pero ¿qué personaje haces tú? Bueno, es un personaje muy misterioso dentro de la película. Se juega mucho con una dualidad de también quién es el, al final de cuentas, quién es el padre de este niño. Y entonces el personaje de, es un personaje que trabaja en las dos épocas. La película tiene una época en el 65, dentro del marco de la revolución, y después otra en el 73, que es donde está el niño. Que tú preguntabas ahorita si acompañamos, es contado a través de los ojos del niño. Mucho de la historia sí, pero después estas otras historias, que son como satélites paralelas de la historia de este niño, está contado a través de los ojos del mundo adulto. Entonces eso es muy interesante porque tenemos el mundo de fantasía de este niño, que es bonito, como el niño ve el mundo, y después a veces la cruel realidad de que las cosas son más oscuras de lo que parecen. Y mi personaje tiene mucho que ver con esa sombra del pasado de este niño y su padre, que se ha quedado, ha perdurado en el tiempo ese periodo. Y tú, mujer, madre soltera, luchadora, campesina, evidentemente en un poblado, ¿dónde? ¿Lo situaron en algún lugar? Sí, sí, sí. Bueno, la historia se desarrolla en el marco de la guerra civil dominicana, en el 1965. De la revolución de Abel. Exacto. Y en el 1973, ya cuando el niño está en esta búsqueda de su padre. Entonces el campito se quiso recrear de los campitos de la ciudad capital, y encontramos uno muy parecido, y era como si se hubiera parado en el tiempo, y nos esperó para hacer esta película. Es un poblado que se llama Cabreto, que tú lo consigues cuando tomas la carretera nueva de Samaná, y ahí como a una media hora de recorrer más o menos a buena velocidad. No a la de Nasla, sino a buena velocidad. O a la de Nasla. Está a mano derecha este poblado de Cabreto, que es una comunidad que nos abrió las puertas, y podemos sentirnos orgullosos de que también en ese momento, digamos que se dinamizó un poco este lugar, que se construyeron cosas con mano de obra de la comunidad. Y que también lo que decimos, pero no está situado puntualmente aquí, en un lugar, en un pueblo de la República Dominicana. En un pueblo, exacto. Este es el pueblo actual que dice Nas, que como cuenta ella, que fue un espectáculo el apoyo que recibimos ahí. En esta película que ustedes estrenan como productores y directores al mismo tiempo, con un reto además de trabajar con un niño como protagonista, puede ser difícil trabajar con niños. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, David lo comenta bastante, que en el proceso de la producción nosotros teníamos esos miedos. Todo el mundo, bueno, realmente nosotros conocíamos la capacidad de este niño, pero todo el crew, el equipo técnico, nuestro director de producción, Carlito Germán, estaba aterrorizado con la idea de que un niño de 7 años sostuviera la responsabilidad. Exacto. Había actuado un par de escenas, pero nunca un protagónico con el 95% del peso de la historia. Sí, que es lo que decíamos, o sea, un niño se puede enfermar, un niño, lo que yo decía en el... Y se fue a trancar, un día puede decir, no quiero, no quiero y ya. 7 años tiene él. Tenía, sí, exacto, ahora creo que va a cumplir 9. Todos sabemos cómo son los niños, yo creo que mi hija, la primera palabra que dijo antes que decir mamá fue no. No, no, pero este niño fue uno en un millón, honestamente. O sea, yo tuve la suerte de conocerlo y tener mucho tiempo, antes de ni siquiera tener un guión fijo, de trabajar con él. Luego, esta película fue co-dirigida de parte mía y de Andrés Curbelo, mi co-director. ¿De dónde es ese director? Él es uruguayo, pero un poco de todos lados, porque ha viajado por todo el mundo, vivió mucho tiempo en España, pero digamos que de nacimiento uruguayo. Y que cuando ya, lo que fue muy lindo es crear una dinámica familiar, Nash, o sea, se convirtió en la mamá de este niño. En la mamá, sí, hicimos esas terapias de confianza. El papá, el tío, todo el mundo. Todo el mundo. Nosotros tenemos una escena del final de la película, rap final, con la expresión del niño, que me dice mi productora que es muy bonita esa expresión. Vamos a verla. ¡Erika, terminada la película! ¡Ay, se emocionó! ¡Mira qué linda! ¡Qué bello! Oye, es que es un reto muy grande para un niño, es una responsabilidad muy grande. Pero si para ella no hubiera aquí estaría llorando. Yo ya tengo las lágrinitas. ¡Qué lindo! ¿Cómo lograron que ese niño sacara su mejor actuación? Hay técnicas determinadas. A veces imponerle a los niños las cosas tiene efecto contraproducente, no logra la naturalidad. ¡Ay, él está llorando! ¡Él está emocionado! Yo creo que él no quería que se acabara. ¿No saben qué? Él no quería que se acabara. Ustedes se convierten en su familia durante ese tiempo. Para ellos es así, así lo sienten. Así hemos tenido otras producciones con niños, la de Fernando Baez, por ejemplo, Flor de Azúcar. Las niñas se sentían que era la familia y muchas otras. Es que es jugar y al final la interpretación es un tema de sentimientos. Tu herramienta es el sentimiento y tú le estás diciendo a un niño que tiene sus sentimientos a flor de piel y que no tiene ninguna maldad, que sienta. Entonces, él nos ve como familia y nosotros lo vemos a él como un hijo para nosotros. De hecho, le decíamos que era nuestro hijo adoptivo porque hasta parece mi hijo físicamente. Tenemos rato muy parecido. Hablando de hijos físicamente. No les despertó eso a ustedes. El sentimiento maternal y paternal. ¿Cuánto tiempo tenemos ya? Hablando de él, yo me acuerdo que una de las primeras veces que vinimos al show prometieron en vivo así esa presión. Con eso, bueno, nosotros dijimos que íbamos, porque uno no planifica, pero bueno, dijimos, bueno, nada, va a salir Rainbow, vamos a tener un break y vamos a buscar ahí ya tranquilo. Y sale Rainbow y todo y aparecen dos proyectos. Ah, si ustedes se llevan eso. Sí, de verdad que es complicado. Digamos que no lo estamos buscando. O sea, digamos que no es que lo estamos buscando, pero ya no lo estamos buscando. Pero tampoco lo dejan de buscar. Exactamente. Ah, bueno, puede pasar. Y viceversa. Exacto. Ya lo mismo, puede pasar. Y al revés. Dos proyectos. Esto sale cuando, cuando le estrenan esta película. El 16 de marzo. Esto es ya. Ya, la semana que viene. Para que ustedes tengan una idea, nosotros tenemos tres años esperando este momento. Entonces hoy, que es primero de marzo, fue casi como tocar el charquito, como ya estamos. Vamos a... Recta final. Esto es lo peor que un parto, hija, porque el parto es nueve meses. Un parto de elefante. El bebé es nueve meses y después nace, pero estos tres años, mejor es tener un niño o nacerla. Es verdad, pero te digo honestamente, María Cela, que yo quiero apostar a que el dominicano que quiera ver esta historia, que refleja mucho la identidad dominicana, que refleja mucho el valor nuestro, que ilustra la belleza del campo, que no se ve una miseria, sino se ve una pobreza bella. ¿Quién hizo el guión? El guión, bueno, yo hice la adaptación. Guionista. Muy ambicioso. Bueno, es más fácil cuando es un guión adaptado. Sí, sí, había una historia de base muy sólida que ayudó un montón. El trabajo de Pedro Cabilla fue increíble. Y el escritor te permitió licencias. Sí, no, por supuesto. Eso fue, tuvimos, y tenemos, mantenemos una muy buena relación y lo que nos ayudó fue eso, digamos, la libertad también que me dio él de jugar con su historia, que no es fácil. Buenas actuaciones, es muy importante. El público lo que quiere es saber ya. ¿Cómo es el guión? Es bueno. Y los actores son buenos. Exacto. Porque entonces tienes un guión bueno, pero lo daña las malas actuaciones. O tienes un muy buen actor. Y los valores de producción, la musicalización, la fotografía. Bueno, tú has tocado uno de los temas más sensibles para mí. La música y el diseño de sonido en un proyecto cinematográfico juega un papel tan importante como la interpretación de un actor. Por supuesto. Porque te lleva, es casi un personaje más que está tratando de hacerte sentir algo. Y realmente fue una de las cosas a las que le prestamos bastante mimo. La edición, sabemos lo importante que es, bueno, vemos los Óscares y vemos la importancia que se le da a todo eso en el proceso de una película. ¿Qué puede hacer o destruir? Uno, hay un dicho que dice un plano de más o un plano de menos, perdón, un fotograma de más o un fotograma de menos, te puede hacer toda la diferencia. Toda la diferencia. Nosotros tuvimos la suerte, la gran suerte, aunque ha sido un proceso largo y se ha hecho sentir también así, tuvimos la suerte que tuvimos mucho tiempo para agarrar, tomar, dejar lo que queríamos con la película. Tuvimos un año de postproducción. Entonces le pudimos dar el cariño. O sea, no sé. Pero mucho cariño. Muchísimo. Si no es buena van a tener problemas ustedes. Seguro que va a ser buena porque ya de por sí el amor que le ha puesto a esta pareja, que tiene buen gusto y que evidentemente conoce del medio, ya se ha ido haciendo más experta con los años, nos garantiza que la película va a valer la pena. Yo quería antes de... Todos estamos mirando aquí algo y nadie sabe que estamos viendo. Ustedes nos dijeran que hay unos cuantos arcoíris, ¿verdad? Necesitamos que venga una de las cámaras para acá. ¿Dónde está la cámara que nos va a enfocar el arcoíris? Exactamente, que venga. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Pero vamos a explicar la dinámica. ¿Se puede comer? Sí, claro. Si perdemos, podemos comer. ¿Cómo se va? Sí, porque la cámara no se puede meter en este momento. Se van a caer los arcoíris de esta manera. Yo me lo como igual. Pero que venga, que venga. Yo me lo voy a comer. Yo puedo levantar uno. Este, este que dice... Ese es el mejor de todos los arcoíris. De mala verdad. Que no es un arcoíris. Bueno, vamos a ver. Hay varias galletitas aquí. Todas tienen forma de arcoíris. Qué bello. ¿Cuál es el arcoíris correcto? Pero nosotros queremos que ellos adivinen cuál de todas tiene el arcoíris. ¿Cómo es? ¿Cómo Dios manda? En la posición correcta. ¿Cómo van en el arcoíris? Y mira que en la película, el niño recita los colores del arcoíris y le hicimos mil veces. Él se lo sabía y ahora sí me lo voy a saber. No, yo acabo de pedir que me lo soplen. Ya yo sé cuál es. Sopla, ya te dijeron. Ya yo sé cuál es. Yo pensé los colores del círculo cromático a ver si les doy una pista. Amarillo, verde, vegetal, verde, verde, esmeralda, azul, azul, violeta, granate, rojo, escarlata, naranja y azafrán. ¿Dijiste el arcoíris? No. Esto no es porque no tiene rojo. Le falta violeta. Ahí hay menos colores. Entonces ahí sabemos. Team Man in the Doping. Ustedes hicieron una película sobre un arcoíris y no saben los colores del arcoíris. Vamos a dividirnos uno y uno y vemos. No, es este. Es este. No, porque hay dos azules. Este no es. Es este. Porque no es este. Ah, tú sabes que este no es. Es bueno, bueno. No, vamos con esto, mi amor. Tú no quieres agarrar uno y uno. Ven, yo agarro el que es posible. No, a este le falta, Colón. A este le falta. A partir del 16 de marzo, un día muy especial para esta pareja que lleva tres años soñando con este proyecto que ya se hace en realidad. Enhorabuena, chicos. Gracias. Esta es su casa. Muchísimas gracias. Los dos proyectos próximos, ¿son más películas de ustedes también? ¿De la productora? No es de la productora, esta que está ahora en el futuro próximo, pero cuéntales. Bueno, tengo la suerte, voy a dirigir una película ahora, dentro de cómo comenzamos. ¿Se va a meter a director? Ya. Pues sin olvidarme de mi lado actoral, tú sabes que justamente ahora, gracias a Dios, tenemos los dos, tenemos la nominación al Soberano. Ay, sí, ahí estamos. Es un objetivo muy orgulloso. Pero como director, si estoy arrancando dentro de poco, la segunda parte de Todos los Hombres Son Iguales, que fue el éxito taquillero del año pasado. Se llama Todas las Mujeres Son Iguales. Tengo la enorme suerte. Interesante. ¿Qué título? Ok. Y tengo la enorme suerte de trabajar con mi esposo otra vez, que eso es una experiencia hermosa. Ay, qué lindo, pero son dos tortolitos. Sí. Después me da mi pela cuando yo llego a la casa, en el set me trata muy bien. Es que, Nazla, la verdad, la verdad, o sea, a ustedes me parecen dos tortolitos en cámara que se llevan tan bien y todo es igual en casita, no hay problema. No hay un dígite directo. Bueno, digamos que... No, no, sí, somos igual. La verdad es que no nos da miedo proyectar lo que somos en la cámara porque somos, o sea, somos muy honestos con nuestra relación. Sí, sí, sí. Encontraron la pareja para el resto de la vida. Ojalá sea así. Señores que necesitamos ejemplos. Felicidades, enhorabuena, un aplauso para esta pareja. Señores, después de la pausa, seguimos. Soy la de León, todo lo nuevo del mundo del espectáculo. Vamos a ver las imágenes. Los presentadores del Soberano. Los presentadores del Soberano que ya ustedes ven. Ya volvemos, ya volvemos.